¿Sabías que en Atotonirco, Guanajuato, existe un hermoso santuario que es llamado la Capilla Sixtina de Latinoamérica? Se trata del Santuario de Jesús Nazareno, y es el lugar donde Miguel Hidalgo, padre de la patria, tomó el emblemático estandarte de la Virgen de Guadalupe, que sirvió de bandera en la lucha por la independencia de México. Este santuario tiene un impresionante estilo barroco y está adornado con frescos en su techo y paredes, y se encuentra a solo 20 minutos de San Miguel de Allende. ¿Y tú, ya lo visitaste?